Muy buenos días Guatemala, buenos días amigos televidentes, qué gusto poder saludarlos en esta mañana de sábado 25 de mayo. Nosotros tendremos toda la información necesaria para que usted esté bien enterado de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Pero por supuesto también tendremos información acerca del tema de las lluvias, lluvias que no han cesado en estos últimos días. Y que pues según la información que tenemos y pronósticos también del INCIUME, estas lluvias podrían implementarse este fin de semana. Así que a tomarlo muy en cuenta vamos a tener algunas cámaras para que usted vea cómo amaneció este sábado en el territorio guatemalteco. Allí lo tiene usted, vea cómo se ha comportado el tema del tránsito vehicular en diferentes sectores. Aquí lo tenemos en cuatro caminos, vamos a empezar a ver de lo que ocurre en este lugar. Vea usted, están transitando ya varios vehículos por estas áreas de cuatro caminos. Hay muchos vehículos, ya también las personas, algunos que se dirigen hacia sus lugares de trabajo, sus lugares de origen. Aquí también tenemos del Trébol, de Vistahermosa, la Calzada Roosevelt y la Avenida Petapa. Usted tiene todas las cámaras para que usted vea lo que está ocurriendo con el tema de las lluvias. Como le decíamos anteriormente, ya se ha pronosticado que va a haber lluvia este fin de semana, se va a incrementar. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de un sistema de baja presión que viene desde El Salvador hacia Guatemala, por toda la costa del Pacífico. Y esto es lo que está generando lluvias y lloviznas en diferentes puntos y regiones del país. Aquí tenemos todo lo que usted está viendo en estos momentos, es lo que está generando la lluvia y también el tránsito que hasta el momento no ha reportado ningún inconveniente, gracias a Dios. Esta es la información, vamos ahora de inmediato con todas las noticias nacionales. Y uno de los departamentos más afectados por las fuertes e intensas lluvias es el departamento de Retauleu. Y a continuación nosotros tenemos toda la información respecto a este tema de las lluvias en esta parte del país. Las calles de Retauleu se vieron afectadas por las correntadas de agua que inundaron por completo algunas de las principales avenidas, llevando todo a su paso. Los principales afectados fueron los motoristas y mototaxis del lugar. Al momento autoridades mantienen monitoreos debido a las fuertes correntadas de agua y la crecida de ríos. Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales. Pero también los derrumbes se están ocasionando algunos problemas. Recuerde usted que cada vez que llueve la tierra se afloja y causa derrumbes, principalmente en rutas como el Atlántico o Ruta Interamericana. Las lluvias de las últimas horas generaron el desprendimiento de rocas en la Ruta del Atlántico, en jurisdicción de Chiquimula. Los derrumbes que van del kilómetro 57 al 159 de la CA10, esto en jurisdicción de Chiquimula. Ya de pronto con la información que tenemos desde el lugar se han realizado las coordinaciones con la dirección, en este caso con la zona vial, de caminos. Aunque en la mayor parte del territorio nacional ya hay lluvias presentes, el departamento de El Petén ha sido el único que aún no tiene estas condiciones y por tanto 13 incendios forestales continúan activos. Incluso el incendio donde murió un bombero forestal. Aún tenemos 13 incendios que están activos en diferentes municipios. Recordemos que tanto San Andrés como La Libertad mantienen una alerta anaranjada a nivel municipal. Tenemos también el seguimiento que se realiza en otros municipios como Las Cruces, también en áreas de San José. En fin, son varios puntos en donde se tiene siempre el seguimiento y el monitoreo. Y este incendio en el caso de Las Cruces ya, mejor dicho, en algunos casos tenemos incendios que ya son tres, cuatro semanas las que se han registrado. Si bien es cierto, tenemos ya un 80 o un 90% controlados estos incendios. Se espera que durante el fin de semana las condiciones mejoren para el departamento de El Petén en el ingreso de lluvia. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablarles acerca de los atentados que han sufrido algunos candidatos. En este caso un candidato a la alcaldía en el departamento de Petén, el Ministerio de Gobernación emitió su postura y esto fue lo que dijeron. Luego de conocer los ataques en contra de candidatos a alcalde en el municipio de San Andrés, en Petén, el viceministro de Gobernación asegura que ya existe una investigación en curso por parte del Ministerio Público y también acciones especiales de prevención por parte de la Policía Nacional Civil por ser un municipio considerado de alto riesgo. Que efectivamente ya nuestros equipos de investigación criminal están haciendo su tarea con respecto a determinar los orígenes de estos ataques y por consiguiente pues nosotros vamos a preparar ahí un contingente especial para dar mayor atención precisamente a estos lugares en donde han habido ataques. Arevalo asegura que hasta el momento se consideran 88 sitios de riesgo a nivel nacional. Los datos no coinciden con los del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, las autoridades aseguran que deben consolidar el número de todas las instituciones para brindar un dato más concreto. Estamos de regreso a Noticiete. Gracias por acompañarnos debido a este sistema de baja presión que ha anunciado el INSI BUME. La lluvia continúa en gran parte del territorio nacional. Por favor, mucha precaución al salir de sus casas o si va a transitar en las calles o carreteras del país. Estamos en la ruta al Atlántico en donde al parecer en este momento no está lloviendo, sin embargo, las calles están mojadas y es importante mencionarles que el kilómetro 40 al 60 se han reportado derrumbes y según las autoridades pueden continuar debido a la saturación de agua porque ha llovido ya mucho en aquel sector del país. Así que por favor, muy atentos y mucha precaución. Repudio e indignación causó este caso. Escuchen ustedes, una mujer en Jocotenango golpeó brutalmente a su hija de tan solo 10 meses. Jocelyn Lisbeth Escobar Garrido, de 25 años de edad, fue capturada por la Policía Nacional Civil en un callejón de Jocotenango, Zacatepeque, por agredir brutalmente a su hija de 10 meses de nacida. Los investigadores policiales señalan que Escobar fue sorprendida bajo efectos de helicor agrediendo a su hija, quien presenta varios golpes visibles en todo su cuerpo. La bebé fue trasladada al Hospital de Antiguo Guatemala y actualmente se encuentra internada para estar bajo cuidados pediátricos. Mientras tanto, la capturada fue puesta a disposición del juzgado de turno. Bueno, el pasado, pues recientemente, mejor dicho, nosotros le presentamos la historia o el caso de una persona de nombre Edgar que fue víctima de bullying. A raíz de esta situación se han venido dando muchos casos y antes también le hemos presentado varios casos. Y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad se ha pronunciado y reveló que también hay más denuncias sobre esta misma problemática. Tenemos que pensar que puede ser un familiar nuestro, puede ser un hijo nuestro, puede ser alguien muy cercano a nosotros que está en alta vulnerabilidad y que nosotros muchas veces lo único que mostramos es una indiferencia, situación que también es condenable. Según el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, varios adolescentes con discapacidad son víctimas de bullying. Los extremos van hasta las violaciones sexuales. En este país, pues, y en cualquier parte del mundo, las personas con discapacidad siempre vamos a estar en desventaja en cualquier espacio de participación social. La condición de vulnerabilidad se agrava según sea la condición de discapacidad de las personas. Lamentablemente, el abuso o bullying, como le quieran llamar, se manifiesta de diferentes formas. Desde la agresión física a las personas, la burla hacia estas y hasta abusos sexuales que se cometen contra ellas. Cuando estos casos se dan en los centros educativos, solicitan el apoyo de la PGN y PDH para que investiguen y se emitan sanciones. La entidad defensora de los derechos de las personas con discapacidad y como tal nosotros tenemos que actuar en estos casos. Hemos solicitado al Ministerio de Educación la aclaración sobre este tema y así también nos vamos a pronunciar sobre otros casos que también sabemos que existen y que hay personas, instituciones y que están detrás de estas situaciones como responsables. Aquí no es responsabilidad solo de una persona, aquí hay responsables en todos los sentidos. Varios niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad buscan ir a centros educativos y ser tratados con igualdad. El Ministerio de Educación ha brindado estas oportunidades, pero ¿realmente el sistema está preparado para ello? Deben haber protocolos y estamos en la disponibilidad de corregir algunos protocolos en el sentido de por qué van a una educación escolarizada. No van a un centro donde realmente se atiendan esas limitaciones que ellos tienen, pero ahí va la amplitud de la política. Según los registros del Ministerio de Educación, solo la Dirección Departamental Occidente tiene registrados a 1,520 niños y adolescentes con alguna discapacidad. Para cumplir con el derecho de educación, se creó la Unidad de Educación Inclusiva, para que los maestros puedan atender al estudiante con discapacidad. El hecho de ver ciertas acciones de parte de los estudiantes que no van con su edad cronológica, tal es el caso de este, que en algún momento hay algunas reacciones, algunas fases conductuales del estudiante que no van con su edad de 15 años. Posiblemente el cociente intelectual es menos, entonces es ahí donde nosotros necesitamos de ayuda de otras instancias. A pesar de los esfuerzos por integrar a los estudiantes al Currículum Nacional Base, aún hay faltas. Pues en eso estamos, ¿verdad? Tratando de dar los elementos necesarios, ¿verdad? No podemos decir que hemos logrado, pues, proporcionarle al 100% a ellos, pero creo que ahí hay una iniciativa, hay un 70% de apoyo, de orientación y asesoría cuando se ha podido brindarles, ¿verdad? Tomemos en cuenta que la juridicación es bastante grande, ya mencionaba el licenciado, que tenemos 1.520 estudiantes reportados. Uno de los beneficios que otorga el Ministerio de Educación a los estudiantes con discapacidad es permitirles asistir a clases tres veces por semana y el horario no es obligatorio. Aunque el reto es grande, el Ministerio pretende cubrir a todos los menores con discapacidad que buscan ser incluidos en la educación nacional. Dentro de nuestra gestión, a través de los lineamientos claros que tenemos en políticas, hay una política que realmente sí nos hemos empeñado en que se cumpla, que es la educación inclusiva en los niños que en algún momento tienen alguna discapacidad. En el sentido del cumplimiento de esta política, hemos tratado de articular todos los entes que funcionan en el sistema, desde los mismos padres de familia, maestros, directores. Bien amigos, llegó el momento de irnos a hacer un contacto con nuestros patrocinadores, pero al regresar tendremos toda la información de la repatriación del cuerpo de un niño fallecido en Estados Unidos. Volvemos. Bien amigos, ya se lo veníamos informando. Tenemos noticias acerca de la repatriación de un niño. El cuerpo de un niño fallecido en Estados Unidos, el fallecido de neumonía. Tenemos ya todos los detalles de información. A las 11 horas vino a un área del aeropuerto internacional La Aurora el cuerpo repatriado de un niño de dos años y ocho meses que lamentablemente falleció en un hospital pediátrico del Paso, Texas. El niño falleció el 15 de mayo por neumonía. Nosotros se lo informamos a través de Noticiete. Fue detenido junto a su mamá el 3 de abril y ya había llegado enfermo. Ese es el diagnóstico que dan las autoridades en Estados Unidos. El cuerpo del menor vino solo y su mamá se quedó en Estados Unidos para iniciar un proceso de legalización. El niño fue entregado ya a sus abuelos. El cónsul de Guatemala en Río, Texas, informó que los centros de detención están abarrotados completamente. En las celdas de capacidad de 20 personas hay más de 40. Y el trabajo de cierre de centros, como es el caso de McAllen en Texas, fue para prevenir más contagios de influencia. Recordemos que también hay muchas personas contagiadas de esta enfermedad, que al principio se creía que era gripe, sin embargo después se determinó que eran casos de influencia. Todos los guatemaltecos migrantes están siendo monitoreados en estos momentos por consulados para brindarle la asesoría legal y el acompañamiento necesario para poder protegerlos en los centros de detención. Toda esta información, también más adelante tenemos videos, tenemos ya información del mismo cónsul en Estados Unidos, de Guatemala en Estados Unidos, y todos estos detalles, toda esta información nosotros se la vamos a ampliar, por supuesto, a través de Noticieta, porque tenemos ya videos exclusivos para usted, pero más adelante se los vamos a trasladar. ¡нихое Chick i'et'oba! Más información, instituciones del Estado se unieron al Tribunal Supremo Electoral para poder crear protópolos de seguridad, y de esta manera disminuir los riesgos de conflictos el día de las elecciones. La Secretaría de Seguridad a nivel nacional, la cual sí contempla una planificación y una metodología de estrategia y también de contingencia. En respuesta directa a lo que mencionaba la señorita, esto es lo que estamos realizando. Cada una de las instituciones acá presentes tiene su propio protocolo y es el unificar e integrar los protocolos de seguridad de cada institución para hacer más viable y más ágil la respuesta ante cualquier situación que pueda darse. El Ministerio de Gobernación aseguró que se ha iniciado con la elaboración de un plan de prevención que ejecutarán a nivel nacional, pero con mayor atención en los municipios con más riesgo de conflictividad. Ya iniciamos con el proyecto de la elaboración de una prevención policial, la cual llegará al Ministerio Público inmediatamente y en ese sentido pues quiero que sepan que como Ministerio de Gobernación no nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que también hemos tomado cartas en el asunto. Parte de la prevención de conflictos es garantizar el servicio de energía eléctrica. El representante de la Comisión Nacional de este servicio asegura que todo está listo para que este servicio funcione con normalidad. Sin embargo, hace la salvedad que los conflictos pueden ser imprevistos, pero ya se tiene un plan de contingencia. El suministro de energía eléctrica está garantizado. Ahora bien, en los centros de votación, el día de las elecciones puede suceder alguna contingencia de última hora que produzca una interrupción del servicio de manera temporal. Para eso, el sector eléctrico está coordinado con todas las empresas distribuidoras. Son 17 empresas municipales más tres empresas grandes. Está coordinado con planes de contingencia desde hace un mes para darle mantenimiento a todas las líneas para que no haya un problema de ramas sobre las líneas. Además de eso, hay un plan de respuesta de 24 horas un día antes, el día de las elecciones y un día después. Pero a usted vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acerca del proceso electoral, algunos riesgos que se habían anunciado. El Ministerio de Gobernación, ante la amenaza de grupos de exmilitares, indica que no existe riesgo alguno para este proceso electoral. No podemos tomar ninguna acción propia en contra de estas palabras. De hecho, platicábamos hace un momento y es el Ministerio Público quien deberá, de alguna manera, tomar en consideración las acciones que en este momento, el día de hoy, se están dando con ellos propiamente. Nosotros como Ministerio de Gobernación, por el momento, evaluamos como un nivel de riesgo bajo estas expresiones que han dado a conocer los exmilitares. Derivado de lo mismo, pues también hemos tomado las acciones pertinentes. Las gobernaciones departamentales también implementarán planes de seguridad previo y durante el proceso electoral acompañados de varias entidades. Hoy tenemos ya un chat interinstitucional en donde nosotros estamos teniendo la comunicación directa precisamente con los diferentes presidentes de cada municipio para que se dé inmediatamente la reacción por parte de Policía Nacional Civil, si es en un caso de seguridad y si son casos de fortuitos de algún accidente o algo, pues cuerpos de socorro, además de otras instituciones de comunicación social, ya están todas prestas para... Según informes departamentales, se reportan varias regiones que podrían registrar incidentes. En Villanueva ya tenemos focalizado lo que es el lado de Bárcenas, por el lado de San Juan Zacatepeque tenemos algunos problemas, incidentes que se dieron, aunque son históricos, porque todos sabemos que en tema electoral pues es cambiante. Ahí nos puede saltar, como dicen popularmente o coloquialmente, la liebre nos brinca por cualquier lado porque no sabemos dónde van a estar los grupos insatisfechos, sobre todo porque recordemos que estas elecciones pues son de gobiernos locales también y es ahí donde más se dan las incidencias y dentro de esto pues está San Juan Zacatepeque, San Raimundo, Chuarancho, donde más se va a tener monitoreo, por supuesto Villanueva, como le repetía. De ahí pues tenemos la presencia en todos los municipios, es el departamento de Guatemala el que más agentes va a tener. Tenemos en estos momentos ya información de último minuto, tal y como se lo habíamos anunciado, pues toda la información se la estamos actualizando a través de Noticiete, lo que está usted viendo en su pantalla, se trata de un accidente, un aparatoso accidente de tránsito a la altura del kilómetro 160 de la ruta de las Verapaces, varios vehículos al parecer, tal y como también se lo habíamos dicho, por el asfalto mojado colisionaron, derraparon y pues colisionaron unos con otros. Los cuerpos de socorro brindaron el apoyo a los conductores de los automotores, quienes únicamente y gracias a Dios sufrieron solo crisis nerviosa, no hubo daños personales en sí, indicaron las autoridades correspondientes que los vehículos fueron trasladados al predio de la Policía Nacional Civil. Hasta el momento solo se reportan daños materiales en el percance vial, llegaron los cuerpos de socorro, no hubo ningún problema, mayor problema, más que ahora las consecuencias del percance, las responsabilidades de los conductores, habrá que ver cómo arreglan esta situación los mismos conductores involucrados en este percance vial y agradecemos a Walter Maas por esta información. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos porque tenemos más noticias en Noticiete. Volvemos. Estamos de regreso con más información, gracias por acompañarnos. El empresario Mario Leal Castillo fue localizado por la Interpol en los Estados Unidos. La justicia guatemalteca requiere a Mario Leal desde enero de 2018, cuando se giró una orden de captura en su contra por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos. Y este viernes, en primer plano, el Ministerio Público reportó la detención del expolítico guatemalteco en Washington, Estados Unidos, basado en la información que le brindó la Interpol. Sin embargo, el mismo ente investigador corroboró minutos después de que en un segundo informe que le trasladó la Institución de la Policía Internacional, se notificó que Mario Leal Castillo fue localizado en Estados Unidos, pero no capturado. Interpol indica, En nuestro oficio anterior se manifestó que la persona en referencia se encontraba detenida, por lo que se corroboró la información recibida por dicho país y únicamente informan que se encuentra localizado en el referido país. Así lo detalló el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. El MP vincula al expolítico con el caso Traficantes de Influencias y lo señala de recibir más de tres millones de quetzales en sobornos por parte de cinco empresas. A cambio de agilizar la devolución del crédito fiscal en su favor, a Leal también se le implica en el caso de financiamiento electoral no registrado. Una firma internacional dio a conocer que una encuesta que está circulando en las redes sociales es falsa. En la medición se muestra a la candidata Sandra Torres, Alejandro Llamatey y Roberto Arzú en la preferencia del electorado. La empresa GAT3 dio a conocer que estos resultados son falsos. GAT3 difundió un mensaje en su cuenta de Twitter en donde indicó, Guatemala, desmentimos que GAT3 Internacional haya realizado encuestas electorales para las elecciones generales del 16 de junio. GAT3 Internacional es una empresa consultora en Madrid, España, que se centra en tres áreas, investigación, consultoría y comunicación. Realiza análisis de mercadeo, opinión pública y estrategias de comunicación en el país europeo. Y según un mapa dado a conocer recientemente, aproximadamente el 12% de los municipios del país son considerados en alto riesgo de conflictividad para el proceso electoral. A inicios de este proceso electoral se hablaba de 34 municipios en riesgo de conflictividad alta. Sin embargo, a 23 días de las elecciones generales, el número se incrementó a 41, según los datos del Tribunal Supremo Electoral. En cuanto, digamos, a las características o la tipología que nosotros utilizamos es la siguiente. 24% de los municipios, 82 en total, sin riesgo relevantes por el momento. 34%, 118 municipios, fueron catalogados en nivel bajo o latente. 17%, 57 municipios, mediano riesgo o temprano. Naturalmente aquí están todas las características, pero por el tiempo no se los voy a decir, pero les podemos después dar copia de esto. Y un 13%, 42 municipios en medio alto riesgo manifiesto de conflictividad electoral. Y el 12%, que es el que aludíamos anteriormente, 41 municipios, estos son los que están en alto riesgo o críticos. Según los datos del Ministerio de Gobernación, los municipios en alto riesgo son más de 80. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, más conocido como CONADI, dio a conocer algunas formas o estrategias para poder apoyar a los electores que tienen algún tipo de discapacidad en el próximo proceso electoral. El CONADI manifestó una preocupación e incertidumbre para el proceso electoral sobre el acceso y facilidades de emisión de sufragio por parte de las personas con discapacidad. Esto ante el riesgo que las boletas en sistema braille no sean impresas, además de la falta de adecuación arquitectónica de algunos centros de votación que pueda afectar la participación de electores con discapacidad visual y auditiva. Por lo que brindaron un taller para mostrar cómo debe ser el voto asistido. Además, hacen un llamado a las juntas receptoras de votos, observadores electorales y a la ciudadanía en general para brindar esta asistencia. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, se ofrece ayuda por medio de señas o gesticulación a fin de darse a entender para transmitir información. Para las personas con discapacidad visual, es necesario preguntar si solicitan apoyo, colocándose a un costado donde no utilicen bastón o perro guía. Y personas con discapacidad intelectual, utilizar un lenguaje sencillo, ademanes y gestos las veces que sea necesario una vez comprendan la información. Tenemos un servicio social a jovencita que usted verá a continuación en su pantalla, se llama Virginia Vega. Ella tiene leucemia y su familia pide que por favor se le pueda ayudar para un trasplante de médula ósea, porque sería la única solución a este problema. Como ustedes saben, el costo del trasplante es bastante elevado, es aproximadamente 1 millón 500 mil. Les contamos un poco de su historia. En febrero del año 2018, ya fue diagnosticada con un tipo de leucemia de buen pronóstico. Se sometió a un tratamiento de seis meses de quimioterapias con un resultado positivo, ya que en el mes de septiembre, la mutación que había ocasionado que se activaran las células ya estaba en una remisión total. Pero lamentablemente, el 6 de mayo del 2019, ella volvió a recaer y ahora con un tipo de leucemia mucho más agresiva, por lo que se encuentra en peligro. Y si no se realiza el trasplante de médula ósea, tendrá que estar en quimioterapias cada mes, un costo que tampoco pueden sufragar. Si ustedes pueden ayudar, a favor comunicarse al número de teléfono que aparecerá en su pantalla, 468-7126. Les repetimos el número de teléfono, 468-7126, con Esvin Vega, para poder proporcionarles el número de cuenta y de esta forma poder ayudar. Y con este llamado a su corazón para poder ayudar a Virginia Vega, nosotros nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Quédese con noticias. ¿Qué tan lejos está la luna? Uf, muy, muy lejos. A unos 384 mil kilómetros. Entonces toma, para la gasolina. Cumplió tres años y la ves grande, pero todavía necesita de ti. Nido 3+, te ayuda a proteger su desarrollo cerebral en la siguiente etapa de la imaginación. Nido, la mejor protección en cada etapa. Lleva su mundo a todas partes en tu cartera Nido. Busca la tuya con tu caja promocional. Son cuatro colores diferentes. Coleccionalas. Con la red 4G LTE más grande, más grande de Guate. Comparto mis mejores experiencias para estar siempre conectado. Digo. Qué bueno es que tus hijos te cansen. Que te dejen sin aliento. Que te dejen mareada, confundida, o agotado. Porque si te dejan así, significa que tus niños están siendo niños. Sigue disfrutando de su energía. Y confía en Daya Mineral, el multivitamínico que les aporta vitaminas, hierro y minerales para que vivan al máximo. Daya Mineral, energía que se nota. Es de Laboratorios Abbott. Aumenta la circulación sanguínea de la raíz capilar con Diplona, para un cabello sano, resistente y sedoso. No pierdas tu estilo. Usa Diplona. 100% efectivo contra la caída del cabello. Fórmula Alemana. ¿Está cansada que la comida se le adhiera a la sartén? Lo que necesita es la Red Copper Square Pan de TV Offer. Hecha con cerámica y cobre extra reforzado. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en su cocina, lo cual es perfecto a la hora de asar hamburguesas, freír pollo, cocinar carne, chuletas de cerdo, o dorar unas costillas a la barbacoa. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de puro cobre y a su tecnología antirrayones, puede resistir los castigos más duros. Obtenga su Red Copper Square Pan con su tapa de vidrio templado a un precio increíble de introducción. Además, recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles de hacer. Acérquese a la sucursal Tidio Offer en este momento y le incluiremos gratis con su orden la canasta freidora y la parrilla para verduras al vapor. O si prefiere, llame ya o ingrese a nuestra página web para ordenar. Síganos en Facebook. Yo quiero ganar por mi público y por mi fundación. Te miento si te digo que no quiero ganar. Vinimos en una competencia personal. Ha habido muchas personas que no quieren que yo esté aquí. Pero desgraciadamente esa no es su decisión. La decisión final la tomé. ¡Mira quién baila! Sábados y domingos, nuevo horario, 17 horas, aquí en Televisión. Tenemos en estos momentos información de último minuto. Los bomberos municipales departamentales nos informan de lo siguiente. Resulta que un bebé es abandonado en el puente El Chato. Esto es un lugar conocido como El Fiscal en el municipio de Palencia. Cuerpos de bomberos municipales departamentales trasladaron al Hospital General San Juan de Dios a este pequeñito. Realmente indignante, triste que dejen abandonado de esta forma a los bebés. Vea usted, ahí están las imágenes, cómo los cuerpos de socorro lo verificaron en su estado de salud. Posteriormente lo trasladaron a este centro asistencial. Esperemos que este pequeñito esté en excelentes condiciones de salud, ya que fue encontrado en el puente El Chato del Fiscal Palencia abandonado. Así que la información aquí la tenemos. Ya serán las autoridades como la Procuraduría General de la Nación, las autoridades correspondientes, las que tengan que darle seguimiento al caso de este bebé abandonado en el fiscal en el municipio de Palencia. Información de última hora que tenemos para usted. En nuestro segmento Yo Denuncio tenemos información de algunos padres de familia en Ciudad Peronia que están inconformes, que están molestos porque una escuela está en malas condiciones y ahora ellos están dando a conocer los motivos de su denuncia y a continuación la vamos a tener aquí en Noticiete desde la Escuela Oficial Rural Mixta 824. La prioridad para los padres de familia es que sus pequeños estén bien y con los beneficios necesarios que los puedan ayudar a salir adelante. Uno de ellos es la educación, una herramienta fundamental para que los menores utilicen el conocimiento en su futuro. Sin embargo, un grupo de padres realizaron una manifestación pacífica pidiendo mejoras en la infraestructura de la Escuela Oficial Urbana número 824 ubicada en Ciudad Peronia, comentando que esta fue evaluada en el 2016 pero comentan que las condiciones de las nuevas aulas no son las adecuadas. Está afectando mucho en que ellos están perdiendo sus clases porque no es digna la escuelita que hicieron ahí arriba no tiene todo lo necesario para nuestros hijos corren riesgo en la subida y la bajada de la pasada de la calle es demasiado el tráfico, no hay agua, no hay luz y nosotros lo que queremos es una escuela digna para nuestros hijos porque se la merecen. Al centro educativo asisten aproximadamente 776 menores de preprimaria y primaria de los cuales sí están dispuestos a realizar el cambio pero con mejores condiciones. Lamentablemente nos vino el orden de desalojo hace cuatro años desde hace cuatro años nos han dado una solución favorable resulta que nos mandaron el desalojo y nos están mandando a la Escuela Jerusalén donde no es una escuela, eso es falso, son módulos, son 28 módulos que carecen de agua luz supuestamente parece que la están pasando baños, ahí nos están diciendo que hay 21 mentiras, hay dos en uso. Peticiones a las que responde la directora departamental de Educación Guatemala Sur, Claudia Morales. Conseguimos que se nos instalaran 28 módulos o aulas modulares en las que los niños iban a ser atendidos. Cabe destacar que en la Escuela 824 que es donde están las personas que están ahorita pues inconformes son menos de 40 niños las familias que representan y nosotros tenemos 21 secciones y son 28 módulos es decir hay espacio suficiente para la atención de los niños. Los padres de familia comentaron que de no ser escuchados las medidas a tomar serán más drásticas. Y más información estudiantes de la Escuela Primaria Lode Rodríguez ubicada en Bárcenas Vía Nueva suspendieron clases debido a que su escuelita fue saqueada. Asombro, enojo y tristeza fue la reacción de docentes, padres de familia y alumnos de la Escuela Lode Rodríguez. Sujetos desconocidos ingresaron de noche al establecimiento y saquearon las oficinas de las jornadas matutina y vespertina. Los malhechores se robaron equipo de audio y algunas computadoras. Es tristeza verdad porque todo lo que tenemos aquí es de años, Dios sabe cuánto nos ha costado como comunidad educativa específicamente el apoyo de los papás que gracias a ellos hemos tenido y poder comprar verdad las computadoras, el aparato de sonido y una fotocopiadora que era para uso de los niños y nos dejaron sin nada verdad, sin poder trabajar nada y todo lo que teníamos ahí guardado dentro del computador que específicamente servía como registro para los niños. Tristeza nos da verdad el pasarnos a una instalación nueva y esperar que los dueños de lo ajeno se llevaran todo lo que nos ha costado con tanto sacrificio en tantos años. Con lujo de fuerza los malhechores rompieron las chapas para poder accesar tanto a la dirección de la jornada matutina como a la dirección de la jornada vespertina. Los investigadores ya realizan un trabajo para determinar quiénes son los responsables de haber ingresado a este inmueble. Imagino yo que esto le toma de sorpresa a usted, también es triste y bastante consternador ver esta oficina ya prácticamente saqueada por los dueños de lo ajeno. Es lamentable porque todo se ha hecho gracias a los padres de familia y con mucho esfuerzo y volverlo a hacer va a ser muy difícil verdad, lo material verdad. Gracias a Dios fue material y no fueron vidas pero sí lamentamos lo sucedido porque es algo que nos ha costado por años verdad. Muy bien, directora vemos a los estudiantes allá afuera en lo que realizan la investigación imagino yo que se suspenden las clases. Por el día de hoy nos indicó la supervisora que podíamos suspender clases porque no han venido los investigadores y tienen que tomar huellas del suceso. Los alumnos fueron retirados de sus aulas y enviados a sus casas para que los investigadores buscaran algún tipo de evidencia. Sin embargo las clases se reanudarán la próxima semana. Noticiete, el noticiero de los guatemaltecos tiene a continuación un servicio social. Hay una persona desaparecida que necesita reencontrarse prácticamente la familia, necesita reencontrarse con él. Se trata de Teresito Orellana Vega que se encuentra desaparecido. Si alguien lo ve o tiene alguna información sobre este joven se le agradecerá que nos brinde por favor su ayuda. Ya tenemos los teléfonos, los números de teléfonos. Aquí está la fotografía, usted la está viendo en su pantalla y que usted nos haga el favor de si lo ha visto puede llamar a los siguientes teléfonos. Al 4087 6733 o al 5373 9286. Repitiendo los números de teléfono, 4087 6733 o bien al 5373 9286. Igual aquí los tiene en su pantalla. Cualquier información es importante para su familia y él es originario de la aldea Las Crucitas, Ayars. Indican acá muchos días de desaparecido debido a que salió a trabajar a Petén y su familia no ha podido comunicarse con él. Las personas con quienes laboraba dan a conocer que él dijo que iba a retornar a Ayars, pero no ha vuelto. Por favor, compartir esta información, darla a conocer. Repetimos, él es originario de Las Crucitas, Ayars, del departamento de Santa Rosa. Información que le estamos trasladando. Si usted sabe de él, por favor notificarlo a la familia que está muy preocupada. Información de última hora. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con más noticias, con una entrevista para usted, para que usted pueda observar acerca de lo que nos indican y nos exponen los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Bienvenidos a la entrevista. Este es un servicio de los noticiarios Telediario Noticiete, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora. El objetivo es sencillo, es servirle a ustedes, estimados guatemaltecos, a través de conocer las diferentes propuestas de todos los candidatos a la presidencia de este país. En la pantalla aparece un semáforo, el cual indica que el candidato en turno tiene tres minutos para responder a las preguntas que le sean formuladas. Hoy tenemos al candidato Aníbal García, del Partido Libre. Entremos de lleno a esta conversación. ¿Cuál es el planteamiento del Partido Libre y Aníbal García para brindar la seguridad que Guatemala necesita? Bueno, buenas noches. Es un privilegio saludar al pueblo de Guatemala. La seguridad ciudadana es una prioridad y debe ser devuelta a los ciudadanos y debemos garantizarle a la gente paz y tranquilidad para poder desarrollar una vida tranquila, desarrollarse en su trabajo y una serie de cuestiones más. En Libre estamos totalmente convencidos de que la gran debilidad del sistema en Guatemala es la investigación criminal y la inteligencia civil. Por eso queremos crear unidades élites de inteligencia civil y de investigación criminal, porque lo que hay que hacer es investigar, lo que hay que hacer es generar prueba, que podamos nosotros validar frente a los tribunales, que podamos nosotros tener la posibilidad de utilizar para que quien deba ir a la cárcel se vaya a la cárcel. Es fundamental que entendamos que los puntos rojos están identificados. A nivel nacional sabemos cuáles son los departamentos que tienen una alta incidencia en delitos, sabemos que los delitos son las extorsiones, sabemos perfectamente cómo se hace todo ese esquema de robo de celulares, de manera que lo que tenemos que hacer es ser inteligentes e ir a capturar a los que están delinquiendo. ¿Esta propuesta de inteligencia acabaría con la extorsión en alguna medida? Creemos que sí, porque lo que hay que hacer es ir desbaratando las estructuras que hacen lo operativo, pero hay que llegar a los altos jefes. El problema es que esto se está quedando a medias. Cuando vemos a los delincuentes de cuello blanco, cuando vemos a los poderosos, entonces ya no se les entra. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta financiistas de campaña son. Entonces, tenemos que terminar con eso. Pero hay que dignificar a la Policía Nacional Civil. Si no dignificamos a los policías, un policía está ganando 3.800 quetzales, el que está empezando. Con ese salario nunca se va a poner de lado de la gente. Igual en el sistema penitenciario. Los guardias del sistema penitenciario tienen más o menos ese rango salarial y nunca los vamos a tener de nuestro lado. Pero en el caso de las extorsiones, la medida fundamental es aplicar la ley de bloqueo de celulares que está vigente, pero que no se aplica. Las empresas que no quieran aplicar esta ley van a ser sancionadas drásticamente. Necesitamos acomodar el lugar más cárceles. Necesitamos acomodar el lugar hacer prevención del delito. Necesitamos acomodar el lugar que el Estado recupere su autoridad, pero fundamentalmente necesitamos un presidente que entienda de qué se trata el problema. Que tenga el carácter, la voluntad política y el conocimiento para poder ponerse al frente de la seguridad ciudadana y garantizarla efectivamente. Se nos acabó el tiempo en el tema de seguridad, licenciado García, pero hablemos del desempleo. Guatemala necesita empleo, el guatemalteco. Hay un alto porcentaje que no tiene hoy la oportunidad de llevar a su casa el alimento. ¿Cuál es el planteamiento del Partido Libre en cuanto a la generación de empleo? Bueno, en términos generales tenemos que garantizar seguridad jurídica, tenemos que garantizar un Estado de derecho. Yo estoy convencido de que a Guatemala no vienen las empresas porque aquí todo es mordida, porque aquí todo es trámite burocrático, porque aquí no hay facilitación empresarial y porque la infraestructura que tenemos no es la idónea para poder venir a invertir al país. Si cambiamos eso, van a venir las inversiones. Pero nosotros planteamos tomar cinco medidas espectaculares para poder generar empleo e ingresos. Primero, queremos convertir a Guatemala en el país número uno del turismo en Centroamérica. Segundo, queremos hacer desarrollo rural. Vamos a volcar el desarrollo de Guatemala al campo y vamos a salir ganando todos. Queremos construir carreteras y viviendas. Queremos crear un fondo de desarrollo en donde vamos a dar créditos con bajos intereses y sin tantas garantías porque la gente lo que necesita es crédito. La gente lo que necesita es la posibilidad de tener un apalancamiento para poder empezar sus actividades productivas. Conozco cantidad de jóvenes en el país, mujeres, productores del campo, trabajadores de mercados, gente que se dedica al comercio, que necesita ese apoyo del Estado y lo vamos a hacer. Me preocupa la situación de los jóvenes. Estamos graduando 250 mil educandos cada año, pero solo estamos generando 30 mil empleos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo específicamente para los jóvenes que sé que sueñan con un empleo? Queremos crear un sistema nacional de pasantías en donde ellos puedan ir a aprender. Ahí sí voy a aceptar la excepción al salario mínimo, pero es solo en ese caso. ¿Qué es lo que queremos? Que la iniciativa privada y que el sector público puedan acoger a los jóvenes para que vayan adquiriendo experiencia. A los jóvenes se les pide cartas de recomendaciones y que acrediten experiencia, pero no lo pueden hacer. En términos generales, si nosotros logramos concretar esas medidas, si nosotros logramos crear un clima de inversiones favorable, si nosotros logramos voltear la cara a Centroamérica, si nosotros logramos aprovechar lo que tiene Guatemala de potencialidad, estoy totalmente convencido de que vamos a poder generar empleo e ingresos porque nosotros lo vemos de dos formas. Hay quienes quieren un empleo, pero hay quienes lo que quieren son condiciones para poder poner su negocio, para poder emprender y el gobierno de Libre se los va a garantizar porque es un gobierno diseñado para que gane la gente. La salud es otro tema que a los guatemaltecos nos interesa escuchar. ¿Cuál es el planteamiento del Partido Libre en torno al sistema de salud en el país? Hay tres presupuestos fundamentales que debemos entender en el sistema de salud. La tragedia nacional es que tenemos el peor sistema de salud a nivel latinoamericano. Esa es una realidad irrefutable. ¿Qué queremos hacer? Queremos transformar el sistema de salud y llevarlo al campo, llevarlo a las comunidades, llevarlo a las aldeas, que los médicos y las enfermeras vayan a las comunidades, que hagamos prevención, que no nos ocupemos de lo último, que es la fase curativa, sino que tratemos de que la gente pueda enfrentar los problemas diarios de salud en ese sistema primario que estamos totalmente seguros nos puede garantizar llevarle la salud a la gente y poder facilitarle el cumplimiento del fin constitucional en el sentido de que la salud es un derecho. Segundo, el grave problema en Guatemala es de que la salud se ha convertido en un negocio. Financiamiento ilícito de campañas políticas, corrupción, porque los gobiernos han estado en contuvierno con los grandes empresarios que se dedican a este sector y lo que hemos terminado haciendo es convertir al Ministerio de Salud en un botín. Nosotros no tenemos compromisos con nadie. No tenemos compromisos con farmacéuticas. Ellos no nos están dando financiamiento para nuestra campaña. Por lo tanto, vamos a hacer las compras de una forma correcta. ¿Y cómo se va a enfrentar a los pactos colectivos y al sistema de sindicatos que está tan arraigado en el Ministerio de Salud? Para empezar, vamos a revisar eso. Déjeme decirle que yo soy especialista en derecho laboral y constitucional. Conozco lo que son los pactos colectivos de buena manera y también la negociación colectiva y el derecho sindical, vamos a negociar los pactos si tenemos respaldo presupuestario. Si no tenemos respaldo presupuestario, vamos a buscar una forma de apoyar a los sindicatos y apoyar a toda la gente que está en el sistema de salud, pero garantizándoles que vamos a respetar sus derechos, que les vamos a apoyar, pero no vamos a abusar, no vamos a permitir abuso. Esto me lleva a la última parte de esto en el sentido de que nosotros lo que necesitamos y lo que vamos a favorecer es que el trabajador de salud se sienta dignificado, se sienta respaldado. Los médicos que sientan que van a hacer su trabajo de una forma correcta y que van a ser reconocidos salarialmente como corresponde. Pero la negociación colectiva tiene que ser responsable y no va a permitir chantajes de ninguna naturaleza. La fuerte lluvia ha ocasionado que nos quedemos sin energía eléctrica por unos segundos nada más. Así es que a ustedes esto es lo que pasó, pero vamos a continuar porque la entrevista continúa. Hablemos de educación. La gente quiere saber, el otro punto álgido en Guatemala es la educación. ¿Qué es lo que propone el Partido Libre y Aníbal García para que el guatemalteco sea educado y que Guatemala pueda alcanzar el desarrollo a través de eso? La educación que tenemos es, tenemos que reconocer lo que es deficiente. No estamos a la altura de las circunstancias, por eso yo propongo que en materia educativa tenemos que darle el salto de calidad. El salto de calidad significa llegar a una revolución educativa para el siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que cambiemos el concepto de la educación. Yo quisiera y sueño con que tengamos un modelo educativo que se conecte con el modelo de desarrollo que vamos a impulsar. Si vamos a hacer agroindustria, si vamos a hacer desarrollo rural, si vamos a hacer ecoturismo, turismo arqueológico, tenemos que formar a nuestra juventud para que tenga la posibilidad de inciertarse en ese modelo que queremos impulsar. Pero para eso tenemos que garantizar para empezar la cobertura, no solo en infraestructura, sino garantizar también la cobertura en términos generales para que en la primaria estudien el 100% como mínimo, en la secundaria llegar por lo menos al 50% en todos los niveles. Pero la idea finalmente es de que podamos en una mesa sentarnos a ver cuál es el modelo educativo que necesita Guatemala, que se base en la tecnología, que se base en la ciencia, que tengamos la posibilidad de dar saltos cualitativos. Aprovecho para decirle que mi gobierno no va a necesitar de Joviel Acevedo. Lo digo así tajantemente porque nuestro gobierno va a ser transparente, nuestro gobierno va a ser honesto. Sí vamos a necesitar de los buenos dirigentes sindicales, pero yo no lo necesito. Lo que él ha hecho es chantajear a muchos presidentes y ellos se han dejado chantajear porque han necesitado de él, porque son presidentes cuestionados. Pero yo les garantizo que en este gobierno de libre, que queremos que gane la gente, vamos a hacer una educación de calidad. Le hablo a los buenos maestros, yo soy maestro egresado de la Escuela Normal Pedro Molina, fui maestro universitario en la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala y sé de lo que estoy hablando. Vamos a reconocer esa labor digna de los maestros, vamos a invertir en educación, necesitamos millones de quetzales para hacer la transformación del sistema educativo y del sistema de salud y enfrentar todos los retos en seguridad ciudadana, pero lo vamos a lograr. Muy bien, hemos tenido el planteamiento en estas interrogantes que le hemos formulado a Aníbal García del Partido Libre en torno a seguridad, desempleo, salud y educación. Ahora tiene tres minutos, candidato, para expresar su mensaje al pueblo de Guatemala. Aquí está su cámara. Por lo de Guatemala, entiendo la frustración, entiendo el desencanto, entiendo la molestia y la indignación que sienten frente a un proceso electoral que pareciera ser no garantiza la posibilidad de cambio total en nuestro país. Yo soy un hombre humilde, que vengo de abajo, que soy fruto de la educación pública, que me he formado para este momento, que estoy dispuesto a entregar todo para que podamos hacer las transformaciones que Guatemala necesita. Quiero hacer un gobierno para que gane la gente. Quiero hacer un gobierno para que ganen los que nunca han ganado. Pero quiero que ese gobierno sea fruto de la concertación y del diálogo. Por eso planteo que gobernemos mediante un pacto de nación. Por eso planteo que unifiquemos nuestros criterios, que discutamos nuestras diferencias, pero que ante todo unifiquemos nuestras voluntades para sacar adelante a este país que tanto amamos. Libre y Aníbal García son la garantía de poder llevar a cabo un gobierno que garantice estabilidad. Si algo necesita el país, es estabilidad. Si algo necesita el país, es un gobierno honesto. Si algo necesita el país, es un presidente sometido a la ley y sometido a la constitución política de la República. Así he actuado toda mi vida. Así me he comportado como ciudadano, como padre de familia y como habitante de este país. Me siento orgulloso de tener la posibilidad de levantar la cara y decirle a todos los guatemaltecos que aquí está nuestra oferta política. Una oferta política que tiene las manos limpias. Un partido humilde que no ha necesitado de financiamiento ilícito, que no ha necesitado de la corrupción para poder plantarse como una alternativa que puede ganar el próximo 16 de junio. Les doy mi palabra de que si me dan su voto, si votan por libre a Aníbal García, estaremos sentando las bases de la posibilidad de un cambio de fondo en nuestra Guatemala. Amo a este país sobre todas las cosas. Amo la posibilidad de que nos demos la mano y de que podamos salir adelante y no la voy a desaprovechar. Quiero pasar a la historia, quiero escribir la historia a este país y solo basta con un voto para que podamos tener la oportunidad de cambiar, de darnos la mano y de que este país sea libre. Hoy tuvimos al candidato del Partido Libre, Aníbal García. Nosotros hacemos una pausa. Por favor, quédese. Continuamos. En el operativo fueron capturados cuatro mexicanos, una mujer presuntamente hondureña y un hombre salvadoreño como sospechosos de delitos señalados en la ley de migración como albergar migrantes con el objetivo de obtener un lucro. Según dieron a conocer, entre los rescatados se encuentran 163 personas de origen guatemalteco, 72 niños y 91 adultos, 37 hondureños, 19 menores y 18 adultos, 27 salvadoreños, 6 adultos y 21 niños. En el operativo participaron militares, la Fiscalía y la Policía del Estado de México, además de Seguridad Municipal de Ecatepec. Confirmó que las fuerzas de seguridad llegaron a la vivienda de Ecatepec con una orden de cateo emitida por un juez con base a varias investigaciones. Los migrantes fueron enviados al Instituto Nacional de Migración de México para que se cumplan los trámites administrativos necesarios. La familia de Carlos Hernández, también un joven inmigrante de 16 años que falleció en Estados Unidos, está solicitando ahora la repatriación del cuerpo. Él está pidiendo que se pueda repatriar el cuerpo para darle cristiana sepultura en Baja Verapaz, de donde era originario este joven que murió a causa de una neumonía. Pero también la familia está pidiendo a las autoridades la explicación de las causas reales del fallecimiento de este adolescente. Hernández fue detenido por agentes fronterizos el 13 de mayo después de cruzar ilegalmente la frontera cerca de Hidalgo, Texas, con un grupo de otras 70 personas. La mañana del domingo 19 de mayo, Hernández dijo al personal de la estación de procesamiento central, donde estaba detenido, que no se sentía bien. Según lo informó un oficial a un grupo de reporteros. Fue diagnosticado con influenza y más tarde fue transferido a la estación de Hueslaco de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas para separarlo de otros detenidos en la estación en el Valle del Río Grande. El joven sería transferido a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos que se encarga del cuidado de los menores migrantes. Pero el lunes por la mañana, el joven fue encontrado inconsciente. El comunicado dice que se desconoce por el momento la causa del fallecimiento y que el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y el gobierno de Guatemala han sido notificados del deceso. Él se quería ir porque él tomó su decisión. Él tomó su decisión, se fue, pero no fue así. ¿Él estaba estudiando? Sí, él estaba estudiando. ¿Qué grado? Él estaba en tercer básico. Sí, y él quiere estudiar más, pero nosotros no podemos. No podemos y por eso que él tomó su decisión, se fue. Y él dijo que lo va a ayudar a su hermano porque tiene a su hermano especial. Sí, y él lo va a ayudar. Y así se fue, pero como yo no sabía qué le pasa. Su hermana Rosa Elvira Hernández Vázquez dice que Carlos estaba contento de viajar a Estados Unidos porque pensaba enviar dinero a sus padres para darles una mejor vida y para ayudar a un hermano menor quien enfrenta limitaciones físicas y mentales. Sí, pues lo que yo pido ahora es de que nos manden el cuerpo. Porque para nosotros es muy doloroso estar esperándolo y esperando, entre más, más el dolor. Porque nosotros, tal vez cuando venga, sí es cierto, lo vamos a sentir. Pero hay una esperanza de que uno ya se va a dar cuenta dónde va a ir a dejar el cuerpo, como que se queda tranquilo uno porque ya uno no se oculta, ya es otra cosa. Pero ahorita solo estamos esperando y esperando, es muy difícil para nosotros. Por eso yo le pido a las autoridades que nos lo manden lo más rápido que puedan. Pueden investigar, pero que nos manden el cuerpo, es lo que nosotros necesitamos. Por el momento solo han platicado con papá y no sabemos, no nos han dicho, no nos han dado ni una fecha ni nada cuándo va a venir. Hernández es el quinto menor guatemalteco que muere después de haber sido detenido en la frontera entre Estados Unidos y México desde diciembre. Sigue fluyendo la información en Noticiete, tenemos noticias de última hora. En estos momentos se está reportando una triple colisión en la ruta que conduce hacia San José Pinula. Para ser más exactos, esto ocurre en el kilómetro 20.5. Ustedes lo están viendo en estos momentos en la pantalla, como quedó uno de los vehículos destrozados totalmente de la parte de enfrente. Aparte de ahí llegaron los bomberos voluntarios. Hay otro vehículo. También tenemos información que hay una autopatrulla, la Policía Nacional Civil, así como un microbus, aparentemente los involucrados, es lo que estamos viendo en estos instantes. No sabemos realmente si la patrulla estaba involucrada en el accidente también. Lo que sí es que es una triple colisión. Aquí nos están dando todos estos detalles. Agradecemos a José Cotzajay, nuestro compañero, por brindarnos esta noticia, estas imágenes, y trasladarnos toda la información de lo que está ocurriendo en San José Pinula. Recordemos que cuando hay una colisión de este tipo, y es muy grande, pues se procede a cerrar las calles en las que se moviliza, se retiran los automóviles y también se usan responsabilidades. Así que hay que esperar un buen tiempo para que se retiren estos vehículos y si más adelante tenemos información ya de la movilización de los vehículos, con todo el gusto del mundo, nosotros se lo estamos trasladando. Por aparte también tenemos otra información, pero esta información es de un accidente de tránsito, pero este se reporta en Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. ¿Qué ocurrió en este lugar? Nosotros le informamos, a continuación se trata de que dos personas fueron atropelladas por un trailer, según la información que nos están brindando a través de nuestro corresponsal y buen colaborador Carlos Cruz, desde el departamento de Izabal, que nos informa de lo siguiente, se registra un accidente de tránsito en el kilómetro 281, en jurisdicción de la aldea Limones, del municipio de Puerto Barrios, en donde dos jóvenes, ya identificados como Moisés Sánchez Hueso, de 38 años, con domicilio en la aldea Machacas, carretera, indica acá, y Edgar Fernando Vázquez Martínez, de 19 años de edad, con domicilio en la aldea Champona, se conducía en una motocicleta, color negro, con placas de circulación, 173 DYH, falleciendo instantáneamente por politraumatismo. Al final, fallecieron, es la información trágica que se da a conocer a través de esta noticia que nos envía Carlos Cruz, entonces se confirma, falleciendo instantáneamente, fueron arrollados por un vehículo pesado, según información, las víctimas se conducían de sus labores, que trabajaban en unas fincas, laboraban como mecánicos, elementos del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, se hicieron presentes para investigar a los responsables de dicho accidente de tránsito. Realmente triste este tipo de noticias, arrollados por un transporte pesado, dos personas, aparentemente, pues lo que nos está informando acá, que las dos murieron, porque impactaron y ahí fueron arrolladas por este tráiler y nosotros le estamos informando. Agradecemos a Carlos Cruz, repetimos por toda la información que nos brindan, le agradecemos por las fotografías, por las imágenes, por los videos. Carlos, le agradecemos por esta noticia, lamentamos la noticia también que estamos trasladando y las fotografías de Carlos Cruz, corresponsal desde el departamento de Izabal. Información de última hora que le estamos trasladando, vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más noticias. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. El vicepresidente de Guatemala, Jafet Cabrera, participó en la condecoración del vicepresidente de El Salvador, en donde recalcó el trabajo que ha realizado en beneficio de las naciones. Creo que la labor que hemos hecho, más que de un compromiso institucional, también superamos una amistad grande que ha hecho posible que identifiquemos las problemáticas de nuestros países y que trabajemos en pro de... Por eso, Jafet, gracias por tu amistad, por tus consejos y por la cantidad de veces que nos hemos visto y hemos compartido momentos políticos de nuestros países, de nuestra región, y hemos tratado de buscar las mejores formas de cómo cultivar esa amistad, pero también de cómo construir respuestas. Tenemos también información de una misión comercial de Perú que está realizando una ronda de negocios de Guatemala y Perú. Pues los beneficios son enormes. A continuación tenemos estos detalles. Tenemos 12 empresas que han venido a Centroamérica, en primer lugar han visitado República Dominicana y Panamá, y por supuesto están acá en Guatemala, que es la economía más grande y dinámica de la región. La mayoría de empresas está representada por ejecutivas peruanas, mujeres emprendedoras. Sin embargo, se espera que pronto comience a funcionar el TLC Guatemala-Perú, con el que se elevaría el comercio, ingresos y fuentes de empleo. Un tratado libre de comercio bilateral sería muy positivo, porque muchos productos, tanto de Perú como de Guatemala, tendrían preferencias arancelarias e ingresarían con cero arancel a los mercados. Esperamos que este tipo de actividades ayuden a nuestras autoridades, tanto de Guatemala, aunque Guatemala ya pasó por ese proceso, más que todo las peruanas, a agilizar los procesos para que finalmente se concrete el Tratado de Libre Comercio, para mejorar las oportunidades que tienen los productos de ambos países. En 2017, la nación sudamericana figuró como el cuarto inversionista para Guatemala, con 81 millones de dólares, equivalente a 619 millones de quetzales. Y cambiamos completamente de tema, la película Nuestras Madres del cineasta guatemalteca, César Díaz, fue reconocida en Francia en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Después de recibir el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, Francia, César Díaz, guionista y director de la película Nuestras Madres, comentó el trabajo que se realizará con la cinta en festivales de cine a nivel mundial. La película, después de esto, tendrá una ruta de festivales. La ventaja de tener, de abrir o de estrenar en un festival tan grande es que te permite después que la película sea vista en el musno entero y que hayan otros festivales que se puedan interesar a ella, que la puedan ver y que la programen en sus festivales. Entonces, esperamos, hay festivales bien importantes en América Latina como Guadalajara, como el Festival de Cartagena de Indias en Colombia, como el Sanfic en Chile o Bafisien en Argentina. Eso por el lado latinoamericano. Hay un festival en Toronto, en Canadá también que es importante. En Europa hay muchos festivales también que sería interesante que la pudieran programar. Y esperamos tener una salida comercial en abril del año entrante porque tenemos un distribuidor francés. Entonces, él está esperando terminar, digamos, que la ruta de festivales de la película se termine en marzo. En marzo hay dos festivales importantes latinoamericanos en Francia, uno en Toulouse y otro en Villarritz. Entonces, después de eso, podemos sacar la película. Aunque sé que eso no me va a traer de vuelta a mi Mateo. No es así. Es una cifra fija por familia, sin importar el número de muertos o desaparecidos. Y yo no tengo decisión ahí. Yo lo único que puedo hacer es llevar su palabra hasta la administración. La trama de la película narra la historia de un antropólogo guatemalteco. Nuestras madres cuentan la historia de un antropólogo forense que busca a su padre desaparecido durante la guerra en Guatemala. Un día viene una indígena del norte del país y le enseña una foto de su marido desaparecido que ella también está buscando. Y entonces él cree reconocer a su padre dentro de esa foto y se lanza de cabeza a intentar descubrir qué es lo que pasó en este pueblo. Y a través de este viaje, digamos, va a descubrir que la verdad sobre su identidad es mucho más complejo de lo que ella pensaba. La película Nuestras Madres es una coproducción entre los países de Francia, Bélgica y Guatemala. Fue filmada en nuestro país en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz y Chimaltenango. Elis, durante esta época de lluvia se están reportando muchos accidentes en las redes sociales. Están, pues, dos... Bueno, es un accidente protagonizado por una misma persona, pero al final son dos incidentes de tránsito que se registran en Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. ¿Qué pasa allí? Ahorita, en estos momentos, vamos a ver las imágenes. ¿Ven? Ahí está, pues, cómo viene el vehículo. Cruza de repente. Sí, no hay esa señalización. Impactando. Realmente... ¡Oh! Y viene después, este es otro de los videos, una hora más tarde, este mismo vehículo también protagoniza este incidente vial, solo que ya con una familia. Estamos hablando dos niños de dos y seis años y también la mamá y el papá que se vieron implicados en este incidente y prácticamente impactados por este mismo pick-up que una hora antes había protagonizado este mismo accidente. Las imprudencias de los conductores. Aquí está sumamente claro. Vean ustedes cómo el motorista iba en su vía y el pick-up de un momento a otro decide cruzar y es en el momento que impacta lamentablemente a estos motociclistas. No sabemos qué tan heridos puedan estar, lo que pudimos observar es que se paran después del percance, el automovilista se da a la fuga, no se detiene para ver de qué manera puede ayudar, se va y a la hora, como tú mencionas, vuelve a tener otro percance. Así es, si tú te das cuenta, realmente sí hay imprudencia total de este conductor del pick-up tomando en cuenta que aparece de repente y cruza de repente en las dos escenas. Estamos hablando que lo primero que habíamos informado ocurrió en la colonia 20 de octubre en la zona 4 de Coatepeque, Quetzaltenango, en donde el conductor irresponsable prácticamente, se lo podemos decir de esta forma porque así es, causa dos accidentes en una hora. El primero en la colonia 20 de octubre en la zona 4 de Coatepeque, Quetzaltenango, en donde se le cruza e impacta a un motociclista. Posteriormente, luego de escapar, atropelló a una familia, dos niños de 2 y 6 años y sus padres en la calzada Guadalupe, zona 4 de Coatepeque, en Quetzaltenango. Aquí tienen las evidencias sumamente importantes para la Policía Nacional Civil, para la Policía Municipal de Tránsito y sobre todo esperamos que sea responsable de los daños que causa. Por supuesto, esperamos que se logre la captura de este conductor. Están las imágenes grabadas, que se logre detectar a través de estos videos para poder ubicarlo. Realmente, son tremendas imprudencias. Como mencionábamos, lamentablemente, en esta temporada de lluvia se incrementan los accidentes. Sin embargo, en este accidente específicamente no hay lluvia. Es claramente una imprudencia de no hacer la señalización y virar repentinamente el automóvil. que se ha hecho tendencia en las redes. Nosotros recientemente, te cuento, Eli, porque esto nosotros lo publicamos en la mañana. Es un video en donde dos tipos están saqueando un vehículo y ahí se puede observar. Lo que no nos percatamos en esa ocasión cuando pasamos el video es lo siguiente, que aquí se están robando, esto es en un callejón en Villalobos. Nos lo mandaron, fue recientemente, estos tipos están robándose del otro carro, del carro azul, están sustrayendo del otro carro que se ve a la par del carro azul, están sustrayendo todas las pertenencias del carro y las están pasando para el vehículo azul. ¿Pero qué pasa ahí? De repente, lo que no nos habíamos percatado y esto ya se sale fuera de lo que estamos hablando de que ya no tiene nada que ver con el robo, pero sí, lo que va a ver usted a continuación es algo paranormal, si lo podemos dar a conocer de esta forma, porque pasa una sombra. Se mira como que... Sí, justo en la pared entre el vehículo de color gris, me parece. ¿Sí la notas? Sí, la noto totalmente y no se ve a ninguna persona, tampoco del otro lado de la banqueta que pudo haber de alguna forma causado esta sombra, solo se ve aparentemente una figura como con capucha, es lo que yo logro observar desde este punto. Ahí le pusieron pausa, ahí está justo en medio de esa pared, pero no hay nada, no hay nadie en ese sector. Así que es algo extraño. Puede que de repente, podemos decir que hay alguna persona que esté pasando por ahí y se haya visto reflejada la sombra, eso puede pasar, pero realmente lo que nos están indicando ese día que nosotros trasladamos el video, ahora las personas nos indican, pues ustedes no vieron lo que ocurrió cuando se estaban robando las pertenencias del otro vehículo y realmente no nos percatamos, pero ahí se puede observar directamente esa sombra extraña Justo después que pasa un ave por el lugar, inmediatamente después se puede observar esta sombra. Algo extraño, ¿no? Bueno, al final usted analice, usted pues tómelo muy en cuenta y usted haga sus propias conclusiones, ¿verdad? Nosotros, yo en lo particular realmente no creo en este tipo de situaciones, pero al verlo también me causa... curiosidad, ¿verdad? Es algo extraño. Curiosidad, impresión. Si usted tiene alguna opinión, comentario, háganos saber a través de las redes sociales en Twitter. ¿Tú crees en los fenómenos paranormales? No. ¿Crees en esto? En los espantos. Es como dicen, ¿verdad? No, hay que creer ni dejar de creer. Afortunadamente no me ha pasado nada y espero que no me pase nada. Sí, por acá algunos indican que por acá también es espantos. Sí, acá en el canal dicen, pero bueno, nosotros somos madrugados y no, no, no. A mí no me ha pasado, gracias a Dios. No, no. Pues ya le presentamos estos videos, le presentamos las influencias viales, así que tómenlo muy en cuenta, vamos a tener ya más información acerca de todo lo que está ocurriendo en el territorio de Guatemala. Estamos casi por finalizar esta emisión, pero nosotros es un verdadero gusto acompañarles iniciando muy bien este fin de semana brindándole a usted las noticias de lo que acontece en Guatemala y el mundo y recordándole que usted también puede sintonizar noticiete a través de www.chapintv.com para poderlo ver a través de su dispositivo móvil, de su tablet, de su computadora, desde cualquier parte del mundo y de esa forma enterarse de lo que acontece en Guatemala. Les recordamos que tenemos tres emisiones todos los días de lunes a viernes a las seis de la mañana, a la una de la tarde y a las diez de la noche para que usted se informe de lo que acontece en nuestro país y por supuesto ahora dando total cobertura al proceso electoral. Bueno, ya tenemos una noticia muy positiva. Vea usted lo que le vamos a informar. Resulta que niños y jóvenes continúan sumándose a la promoción de estrategias en el manejo de los desechos. Esto quedó reflejado con la entrega del galardón Bandera Verde. A continuación, esta nota. Niños de 34 centros educativos dicen no a la basura en las calles. Es por ello que se sumaron a la implementación de programas enfocados en el cuidado ambiental. Es un galardón que se entrega bajo el estandarte de nuestro programa educativo que se llama Haz tu parte. Es un programa que tenemos más o menos hace siete años fundado por el sector industrial de plástico de Guatemala. El objetivo es brindar esta educación ambiental para motivar buenas prácticas y cambios de hábitos. Por mi parte sí me preocupa ya que es mi sociedad y verlo así es para mí como que algo que me duele en mí porque yo soy de este país y ver mi país así es como quien yo me esté haciendo daño a mí mismo porque si yo cuido a mi país es como que me esté cuidando a mí así que si yo lo respeto es respetar también a mi país como respetar a mi prójimo. Limpiar todo lo que está en el mar para que nuestros animales no se contaminen como ahora las tortuguitas tienen enredado las cosas de cerveza y queremos una Guatemala mejor. Hay que tirar la basura en su lugar porque también hay personas que no la tiran en su lugar y así como yo pues a veces también tiro en la basura y en las calles todo el mundo hace eso pero yo sé que es malo y por eso a veces lo vuelvo a recoger y después lo llevo al bote de basura. Es un importante mensaje reciclar. Sí. Autoridades municipales junto con el sector de plásticos han entregado el galardón verde por tres años consecutivos. Esperan que más comunidades y escuelas se sumen a este tipo de proyectos. Bueno, yo creo que todo mundo se tiene que sumar a realizar este tipo de labores voluntarias sobre todo para el bien de nuestro país y ir ya sembrando un arbolito retirando la basura colaborando a colocar la basura en su lugar creo que son buenas opciones y también es bueno hacerlo. Una reflexión entonces para jóvenes y adultos y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes gracias por acompañarnos les deseamos un excelente fin de semana. Recuerden va a ser un día muy lluvioso así que tómenlo muy en cuenta precaución siempre en el tránsito vehicular y en las calles de nuestro país hasta pronto que se la pasen bien que tengan todos ustedes un excelente fin de semana hasta pronto Feliz día.